Han pasado ya cinco días desde aquel trágico momento en el cual un menor de edad de aproximadamente 14 años de edad fue arrastrado por una fuerte ola en la zona más peligrosa del municipio de playas de rosarito nos referimos a cabo del fin este lugar es siempre muy visitado por muchísimas personas tanto residentes como turistas y esto por el atractivo turístico que este mismo lugar significa es una de las zonas más rocosas de nuestras playas pero lamentablemente también es una de las zonas más peligrosas de nuestra faja marítimo terrestre bien sabemos que en las zonas rocosas hay pocos lugares donde las personas puedan deambular e inclusive poder sostenerse de estos mismos lugares también la corriente del mar aquí es bastante fuerte y lamentablemente en muchísimas ocasiones se han registrado pérdidas de vidas humanas a la búsqueda del cuerpo de este pequeño joven se ha sumado tanto el departamento de bomberos salvavidas protección civil la marina así como también la policía municipal de playas de rosarito lamentablemente la búsqueda no ha dado resultados fructíferos pero la misma no se detiene con la esperanza de en algún momento poder encontrar el cuerpo de este jovencito es por ello que pedimos encarecidamente a la ciudadanía no acercarse a este lugar de la costa de playas de rosarito puesto que como le repetimos la corriente es bastante violenta y no hay un lugar en el cual exista una torre de vigilancia de salvavidas ya que por el riesgo que implica no es necesario ponerlos únicamente se tienen los señalamientos los cuales lamentablemente también han sido vandalizados por quienes residen en este lugar con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález